Ya le daba cuenta del enfrentamiento y quema de vehículos después del desmantelamiento de cuatro cerraderos clandestinos en Huitzilac, en Morelos. Derivado de esto, fue bloqueada por más de cuatro horas la carretera México-Cuernavaca. Ruth Barrios Fuentes, nos tienes la información desde Huitzilac. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Así es. En estos momentos hemos ingresado a un cerradero clandestino, donde también está aquí, pues ya, integrantes del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y también hay personal de la CEDEMA, haciendo estas labores de aseguramiento. Hemos experimentado algunos problemas de señal, estamos en un lugar alejado, por supuesto, en una zona terrana, aquí en Huitzilac, Morelos. Pero lo que les puedo narrar en estos momentos, pues es un dispositivo importante de seguridad. Hemos visto que están marcando, pues, una decena de trompos nos están enterando. También hemos visto vallas y maderas también, pues, empalmadas. Incluso lo que nos han informado, vehículos también robados. Que lo que nos han señalado las autoridades a lo largo de los últimos minutos, es que, pues, esta magia de los palamontes, pues, están, oiga, casos de tal manera en que, pues, todos están enterados en esta zona y de lo que realizan. Funcionan incluso con radiocomunicadores, con estas personas que le llaman halcones, pues, son observadores de cómo está la situación. Ahorita, en estos momentos, la situación está en karma. Lo que podemos decirles es que siguen trabajando con las autoridades federales, en conjunto también con la policía estatal y la policía también de la Ciudad de México, para poder acercar este lugar. Ya les estaríamos informando a lo largo de los próximos minutos y personas detenidas. Por lo tanto, la situación en estos momentos, perdón, se informa como de este informe. Y, bueno, pues, ya también estaremos al pendiente, o sea, que trae el medio ambiente respecto a este aseguramiento. Hasta ahora nos han dicho que son tres aserraderos clandestinos asegurados, lo que sumarían siete ya a lo largo de los últimos días, desde el martes pasado, que les hemos estado informando acerca de estos operativos. 700 elementos, entre fuerzas federales, fuerzas estatales, fuerzas también de la Ciudad de México, están participando en este operativo en el fila que es Morelos. Entonces, para desmantelar estos aserraderos clandestinos, como les hemos tenido también informando, pues, hasta la clandestina en la zona de Topilejo, en la zona de La Justo también, muy preocupante, que a lo largo también de los meses, nuestros compañeros, nuestros colegas de Enemás y de Foro TV, también han estado reportando, documentando lo que ocurre en estaciones también de los vínculos de Morelos y la capital mexicana. Sí, Rudy, es que además hay que ver el tamaño de la operación industrial que tenían, de hecho, en este puro centro que ahora nos muestras, en este centro clandestino de procesamiento de la madera, y esto hay que multiplicarlo por siete. Vamos, esto era más que evidente, qué bueno que hay una acción por parte de la autoridad, y que continúen con el desmantelamiento de estos talleres que están devastando esa zona boscosa, ese pulmón que tiene esta zona centro. Así que, Rudy, por supuesto, que estamos al pendiente. Cualquier información adicional, de inmediato, y regresamos contigo. Muchas gracias. 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 Gracias.